7 de la mañana, 34 minutos, 2,5 millones de dosis de la vacuna china de Sinovac que fueron adquiridas por Colombia. Alrededor de 600 mil colombianos ya han sido inoculados con la primera dosis de este biológico, del cual se sabía que al igual que las otras vacunas de dos dosis, la segunda dosis debía aplicarse a los 28 días. Pero el pasado 11 de marzo, estas declaraciones que verán a continuación del ministro de salud causaron confusión. La recomendación que estamos trabajando mañana a nivel nacional con todas las secretarías de salud es de extender la aplicación de la segunda dosis para la vacuna de Sinovac a los 56 días, es decir, a la cuarta semana de aplicada la primera dosis. Muy bien, y después de esa declaración, el pasado 16 de marzo, en esta resolución 342, en el artículo 5, se aclaró porque hubo una cascada de dudas, incluso peticiones ante el Ministerio de Salud para que se aclarara si había evidencia científica. Y el ministerio aclara. Se mantiene la recomendación del laboratorio Sinovac Life Sciences, incluida en el anexo 3 de la resolución 197 de 2021, en cuanto a que la segunda dosis debe ser administrada 28 días después de aplicada la primera dosis. A esta hora establecemos comunicación con el presidente ejecutivo de ACMI, el señor Gustavo Morales, y también tenemos comunicación con Carlos Álvarez, médico epidemiólogo, y además es el encargado de los estudios de la OMS de COVID en Colombia. Señores, muy buenos días, y voy a comenzar con usted, presidente Morales. ¿Cuál es la instrucción que tienen por parte del Ministerio de Salud para la aplicación de las dosis de la vacuna de Sinovac? Hola, Alejandro, un gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes. Sin duda, como usted muy bien lo ha explicado, nosotros nos atenemos a la resolución formal del ministerio, esta resolución 342 que usted ha mencionado, donde es muy claro que la segunda dosis de esta vacuna específica debe aplicarse a los 28 días, y nuestra red prestadora de las EPS de ACMI está aplicando esa directriz, que es la directriz oficial, 28 días después de la primera dosis. Bien, señor Morales, sin embargo, yo quiero que ustedes vean, por favor, las siguientes denuncias que nos llegan por parte de algunos usuarios, de pacientes de las EPS. Miremos. Mi abuela se llama María Alicia Molina y pertenece a la EPS de Sabia Salud en la ciudad de Medellín. El día 12 de marzo fue vacunada con una dosis de la vacuna Sinovac en Metro Salud de San Blas. La próxima dosis fue programada para el 7 de mayo en Metro Salud de San Blas también. Haciendo la cuenta, esto nos da 56 días. Yo quiero saber si esto es permitido o no y qué se puede hacer en este caso. Mi mami es adulta mayor de 95 años. El viernes pasado, el 19 de marzo, le hicieron la aplicación de la primera dosis de la vacuna del COVID y la agendaron para el próximo 13 de mayo la segunda dosis. Mi abuela se llama María Reyes, ella tiene 91 años y el pasado 16 de marzo fuimos a la EPS Compensar y le aplicaron la primera dosis de la vacuna Sinovac. Al momento de recibir el carnet de vacunación, la persona que nos entrega este documento nos dice que la segunda dosis queda agendada para el próximo 11 de mayo, es decir, 56 días después. Como estos ciudadanos, recibimos decenas de denuncias más y yo le quiero preguntar a usted, doctor Álvarez, ¿qué pasa si una persona no es inoculada con la segunda dosis a los 28 días? Definitivamente no es lo que cambiaría, probablemente podría ser algunas diferencias en la eficacia, que no sabemos si es más o menos, es decir, podría aumentar o disminuir la eficacia, es decir, la protección de la vacuna. Pero en este sentido, yo creo que debería no generar más confusión entre todos los ciudadanos, creo que vale la pena resaltar que en este momento lo oficial es 28 días y lo que hay que hacer es definitivamente volver a llamar al sitio que los vacunaron a estas personas que están haciendo la advertencia para que le reprogramen la vacuna a los 28 días. Le pregunto a usted, señor Morales, ¿por qué algunas EPS e IPS se están tomando la libertad de agendar esta segunda dosis a los 56 días y qué tienen que hacer los usuarios? Sin duda se trata de un error, son errores puntuales, estoy seguro que las EPS, las de ASEMI y las otras que ustedes han mencionado en su informe, están tomando atenta nota y van a hacer todo lo que esté a su alcance para corregir y como bien dice el doctor Álvarez, lo que procede es que el ciudadano que se siente afectado por ese error, sin duda errores de buena fe, por esos pocos días de confusión que hubo y que ustedes bien explicaron, corregirán inmediatamente y se agendará a los 28 días. Entonces, lo que hay que hacer es comunicarse con la EPS, advertir del error y será sin duda corregido. Y hoy, hoy una persona llega a que le inoculen su primera dosis y en el carnet le van a poner 56 días, por favor, el ciudadano, ¿qué tiene que hacer, señor Morales? Pues advertir con toda transparencia y con todo derecho que existe una resolución, que es la resolución 342, que aquí se ha mencionado y que el agendamiento tiene que ser a los 28 días. No hay otra directriz y no hay ningún espacio para la controversia por ahora. Muy bien, finalizo con usted, doctor Álvarez. Hoy, a lo largo de esta jornada, tengo entendido que el Ministerio de Salud va a sostener una reunión con Sinovac, justamente para aclarar este tema. ¿Cabe alguna probabilidad de que esa segunda dosis pueda ser movida? Pues siempre existe la posibilidad, pero me parece que, nuevamente, hasta no tener información diferente a lo que pudiera suceder con esta reunión o las cosas que se vayan a hacer o información científica que también pueda aparecer. Es importante también que estamos en una evolución de una pandemia que también es información dinámica que puede cambiar algunos de los hallazgos. Vimos, por ejemplo, también hace muy poco tiempo cómo los resultados o la información de la vacuna de AstraZeneca, la segunda dosis, ha ido moviéndose basado en los datos científicos que van mostrando un cambio en lograr una mejor eficacia y eso hace que algunas recomendaciones pueden cambiar. Pero mientras esto no ocurra, creo que la información que tú planteas y que refuerza el doctor Morales en que hay que seguir la red directriz en el cual, en este momento, hoy, en este día de marzo, sigue siendo 28 días. Doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo, presidente de ACEMI, señor Gustavo Morales, muchísimas gracias por este espacio y por hacer claridad en este tema tan, tan importante para todos los colombianos. Un feliz día para los dos. Gracias, mucho gusto, Alejandra. Aquí hay que resaltar, entonces, que las personas que lleguen a la vacunación y a quien le pongan en su carnet 56 días deben decir que no debe ser a los 56, sino a los 28. Y si usted ya tiene su cita agendada a los 56 días, pues regrese a la EPS y diga que, por favor, adelanten la segunda dosis de la vacuna. Y por último, cabe resaltar que hemos buscado en reiteradas oportunidades al Ministerio de Salud para que un vocero nos aclare sobre estos temas y no ha sido posible la comunicación con ellos. Esperemos que hoy, después de esta reunión que se sostenga con Sinovac, podamos tener un panorama mucho más claro de esta que es la autoridad sanitaria en el país.